las escriban en el chat y al final de la charla las va a responder. Gracias. Adelante, Joana. Gracias. No, tranquila. Buenas noches o tardes, dependiendo ya también de la zona horaria, de lo bueno de la virtualidad. Y pues, bienvenidas o bienvenidas. Como ya lo mencionaron, pues digamos que aquí les voy a dar un pequeño abre bocas de lo que nosotros tenemos de algunos servicios que pueden ayudar a los desarrolladores. Si ustedes, digamos, que quisieran pues entender un poco más, de pronto que no les pueda responder todas las preguntas en el día de hoy, pues no hay inconveniente. Al final les voy a dejar mi correo electrónico para que también lo tengan ahí a la mano. Espérenme, ya aquí también están mis datos. Como ya lo mencionaron, pues vengo de Oracle. Digamos que tengo unas certificaciones con las que estamos enfocados en todo el mundo de la tecnología. Y pues, digamos, aquí ya voy a empezar un poco a nuestra conversación. Vamos a hablar un poco sobre las bases de datos autónomas JSON y también un poquito sobre los microservicios para que ustedes tengan en cuenta un poco cómo podríamos estar trabajando con eso. Bienvenidos y bienvenidas. Entonces, lo primero, digamos que a los desarrolladores pues les encanta JSON y es porque esto admite esquemas dinámicos. Nada más que esto va a facilitar pues como los cambios que se puedan tener y pues digamos que casi ahorita la moda o el boom, por así decirlo, tenemos que los desarrolladores pueden usar los documentos JSON para ganar agilidad a nivel de datos. Y es que podamos, así como les mencionaba, tener unos cambios rápidamente en la aplicación porque estamos ahorita en, digamos, en una constante innovación y siempre tenemos que estar muy al día a día. Hace unos años, Oracle lanzó la primera base de datos autónoma JSON y pues más adelante les voy a contar un poco de qué trata y pues es más conocida como AGD. El objetivo de una base de datos autónoma es que no haya administración. ¿Listo? O sea, que los desarrolladores se puedan dedicar realmente a la aplicación y menos configuración y administración de las bases de datos. Ustedes saben que muchos de los problemas son partes operativas de que esto funcione, que la aplicación esté andando y eso quita tiempo para realmente hacer temas de innovación. Entonces, Oracle ha diseñado una base de datos especial para eso, para que, digamos, que proporcione todas las capacidades básicas de MongoDB y podamos tener un alto rendimiento, una elasticidad simple, una compatibilidad total con ASIC y podamos tener una funcionalidad completa con SQL. Ok. Entonces, yo les mencionaba un poco sobre las bases de datos autónomas. Tiene, digamos, como tres atributos, grandes atributos y una es la autogestión. Digamos que la autogestión, como les mencionaba al comienzo, es un poco para reducir el trabajo humano, dejar de depender tanto de un DBA, por así decirlo, si, digamos, que nos pueda ayudar a la automatización del aprovisionamiento de las bases de datos, que esto se pueda ajustar, que se pueda escalar automáticamente. Entonces, así, digamos que si tenemos unos picos sobre nuestra aplicación, esto se pueda comportar de esta forma, de acuerdo a la demanda que se esté teniendo. También, digamos, que podamos tener una escalabilidad con tolerancia a fallos y, pues, también tengamos una pronta recuperación ante desastres, porque, pues, digamos, ahorita lo importante siempre es tener como que nuestras aplicaciones arriba y funcionando. También el segundo atributo es la autoprotección. Y, pues, ya saben muy bien que el tema de los ataques nadie está exento y aquí lo que estamos buscando es que esta base de datos se pueda automatizar la protección y la seguridad de los datos, protegiéndose, pues, de ataques externos, como de los usuarios internos, malintencionados, que podemos tener dentro de las organizaciones y que se proteja a sí misma. Esto puede, digamos, detectar comportamientos anómalos, pueden actuar automáticamente en una forma, en un lugar de que, de tener que esperar que haya un especialista en seguridad. Entonces, esto también ayuda un poco a no depender tanto de otras personas para poder, digamos, seguir con nuestras aplicaciones. Y el tercer atributo, pues, es la autorreparación, que se pueda, digamos, automatizar la detección de fallas y, pues, que esa misma también, como lo mencionaba, se pueda reparar. Importantísimo que no haya interrupciones. Entonces, digamos que tenga todo siempre protegiéndose siempre de la inactividad, que tengamos, no tengamos, digamos, ningún incomplemiento sobre el mantenimiento que estemos haciendo sobre las bases de datos. Y esto ayuda mucho también a reducir los riesgos que se pueden tener en errores humanos. Entonces, digamos que estos son los atributos de una base de datos autónoma. Ahora, ya aquí, uniéndolo un poco a lo que es JSON, o sea, como lo estamos mezclando, autónoma, JSON, entonces, tiene unos beneficios. Y es que, detrás de esta base de datos autónoma, JSON, tiene un formato nativo que nosotros tenemos que es un almacenamiento binario optimizado para JSON. Nosotros lo llamamos OSOM. Digamos que este formato ofrece grandes beneficios de un rendimiento para las aplicaciones, incluido el rendimiento de consultas más rápidos, unas actualizaciones más eficientes y un tamaño de almacenamiento reducido. Este formato es completamente transparente para las aplicaciones y todos los documentos JSON en AGD. Esto va a almacenarse, digamos que todo lo que tengamos en AGD se va a almacenar en un formato, en nuestro formato OSOM. OSOM, entonces, se va a basar en una codificación de árbol. Como estamos viendo en la figura, acá, como la están viendo, esta figura muestra como la codificación de OSOM en un documento JSON, como una matriz de bytes, que están viendo acá, serializada, que tiene unos punteros en el árbol representados como un desplazamiento de la navegación. Este diseñado, no solamente para acelerar la ingesta y la recuperación, sino que también para obtener y colocar los documentos y hacer que eso sea mucho más rápido en las consultas. Entonces, esta codificación brinda grandes beneficios, digamos que en la consulta y en la actualización que tenemos en JSON y pues también ahorita que veamos un poco más también de SQL. Y es, uno, tenemos un rendimiento de consulta rápido. OSOM va a admitir la navegación de salto basada en árboles que les mencionaba y es decir que va a saltar directamente al valor que se necesita dentro del buffer OSOM en lugar de analizar todo y escanear todo el texto del documento. Entonces, esa navegación de salto basada en el árbol va a permitir que AGD omita de manera eficiente las partes irrelevantes del documento para recuperar solo los campos que estamos solicitando. Entonces, esto vamos a tener una eficiencia para, digamos, todos los documentos de JSON que va a tener docenas o cientos de campos y elementos de matrices anidad entre sí formando estructuras de árbol. Entonces, eso hace, digamos que hace, perdón, eso vamos a hacer que podamos acceder a partes del documento sin mirar el resto. El segundo, digamos, beneficio que vamos a tener es la actualización eficiente y es que en muchas aplicaciones es posible que se desee solo actualizar un subconjunto de los campos de un documento JSON. Por ejemplo, es posible que se desee actualizar por ejemplo esta parte que estamos viendo acá el CDG4 y el que hiciéramos cambiar a, en vez del 4, quisiéramos cambiarlo a 52. Entonces, ADD va a realizar unas actualizaciones parciales de OSM cambiando solo el subconjunto de nodos en la estructura del árbol. No es necesario el reemplazo completo del documento. Las actualizaciones parciales que vamos a tener siempre mejoran la eficiencia de la modificación de los documentos. especialmente para documentos grandes que serían costosos de reemplazar si fuera todo el documento como tal. La actualización parcial a menudo va a reducir significativamente el tamaño del registro de la aplicación y pues digamos que también podamos tener una mejora del rendimiento de la actualización y de documentos de tamaño mediano a grande. Vamos a el último beneficio que sería el almacenamiento reducido. Entonces como ya hemos dicho ahorita en la conversación los documentos ya dicen de tamaño mediano a grande a menudo contienen estructuras de matriz y objetos unidadas y o estructuras recursivas. En esos documentos los nombres de campo pueden almacenarse repetidamente muchas veces de texto por ejemplo estamos viendo que acá dice name y se repite varias veces entonces digamos que Ozen solo va a almacenar cada nombre de campo distinto que tengamos acá y eso pues va a permitir que haya una reducción de los documentos de JSON más grandes. Un segundo que se me demora mucho cambiando la el slide ahora sí listo entonces esa es una de las ventajas que tiene nuestra base de datos autónoma JSON utilizando pues este tipo de formato que les mencionaba y digamos que otra de las ventajas para también ayudar un poco a los desarrolladores es que digamos que no solo almacena los documentos JSON en el formato que les mencioné que estamos acá en el lado izquierdo sino que también todas las aplicaciones se ponen y obtienen todos los documentos JSON en NGD a través de una API nativa de almacenamiento de documentos que nosotros tenemos llamada pues Soda que es Simple Oracle Document Access y en SQL es un gran lenguaje para análisis y informes complejos muchos desarrolladores pues prefieren una forma más simple flexible e interactuar con los datos que tenemos en JSON y por eso pues Oracle agregó una API esta para lenguajes de programación comunes como Java JavaScript Redes Python y pues otros perdón pues me adelanté listo un poco más sobre Soda como les mencionaba permite desarrollar aplicaciones que utilicen colecciones de documentos JSON sin necesidad de conocer el lenguaje de la consulta estructurado que vamos a tener pues digamos SQL o como se almacenan los documentos en las bases de datos Soda va a permitir un desarrollo de aplicaciones rápido flexible escalable sin perder la capacidad de aprovechar SQL para análisis de aprendizaje automático e informes no vamos a tener una restricción sobre los tipos de consultas SQL que pueda expresarse sobre los datos JSON puede usarse cualquier implementación de Soda para realizar operaciones CRUD o sea creación lectura actualización y eliminación de documentos de casi cualquier tipo y no es necesario saber de SQL porque pues digamos que a veces esto se puede también volver una limitante en la parte de desarrollo porque como bien saben pues con JSON podemos crear fácilmente información entonces acá son unos ejemplos que ustedes pueden ver con Oracle Soda digamos que con los diferentes lenguajes de programación que les mencioné y por ejemplo utilizamos aquí Kale Collection que es una colección con los metadapos predeterminados eso va a facilitar un poco también al desarrollo continuando un poco sobre este tema hay unas opciones también que vamos a tener es una interfaz de línea de comandos gratuita que nosotros tenemos para que podamos tener una edición en línea una finalización de sentencias una recuperación de comandos y pues que se pueda ejecutar nuestro comando Soda entonces esa es una parte de la imagen que se puede tener que puede ayudar un poco también a la programación que se esté realizando entonces estos son unos ejemplos que ustedes pueden percibir bueno y al otro lado que estábamos ahorita conversando está digamos que los DDA los desarrolladores que pueden usar SQL JSON para realizar los informes u operaciones de analítica y en general cerrar la brecha que tenemos con los SQL y SQL esto como lo pues podemos hacer digamos usando las técnicas por ejemplo de sanidad de colecciones que se puede presentar en un contenido de colección como si fueran filas en una tabla ordinaria entonces por ejemplo esto es un ejemplo de consulta SQL JSON donde estamos digamos mezclando la información de una parte estructurada y no estructurada ahora bien nosotros digamos que con Autonomous JSON proporcionamos una cantidad de funciones que pues no vamos a entrar ahorita o no nos alcanza un poco el tiempo para revisar en detalle pero esto era un poco para que ustedes conocieran lo que se podía tener y algo importante es que también tienen unas funciones de aplicación que no se encuentran en la mayoría de las bases de datos no SQL como por ejemplo algoritmos integrados de aprendizaje automático consultas espaciales funciones de seguridad avanzadas como el control de acceso detallado un lenguaje de programación maduro del lado del servidor un entorno de desarrollo de código bajo completo transacciones así sin límite de tiempo mayor de transacción y bueno hay varias componentes por ejemplo también todo lo que sea Machine Learning donde podamos crear y pues tener algoritmos integrados para esto índices de búsqueda inteligentes en documentos JSON entonces hay otras opciones que podemos utilizar aquí no tampoco entro en profundidad pero estas bases de datos tienen algo que es Apex también permite un desarrollo de código bajo código perdón y pues facilitan también un poco para el desarrollo de nuevas aplicaciones nada más que aquí estoy finalizando un poco con la introducción de ATV de los beneficios que pueden tener para la parte de desarrollo y ahora pues quisiera hablarles un poco sobre microservicios entonces primero pues no sé si todos tienen claro el concepto de microservicios pero esto ahorita está un poco en auge y antes de hablar de microservicios pues tenemos que entender cómo surgen o de dónde surgen y pues es que hace tiempo pues se han desarrollado las aplicaciones monolíticas y esto pues qué quiere decir que las aplicaciones se agrupan pues de la funcionalidad y sus servicios en una base de código único las primeras aplicaciones de software usan pues este diseño que ustedes están viendo aquí en pantalla y aunque se han desarrollado alternativas pues más sofisticadas siguen teniendo ventajas importantes como que son fáciles de desarrollar fáciles de desplegar es sencillo y rápido ejecutar pero qué sucede pues que digamos que una aplicación concentra toda la información no es necesariamente pues la mejor porque si digamos que se tiende a crecer muy complejidad en usuarios en desarrolladores en cargas pues digamos que va a ser peor actualizar una aplicación monolítica pues va a tener sus dificultades pues al tratarse de un código único todo digamos que requiere relanzar la aplicación nuevamente en su totalidad además digamos que el tamaño del código pues va a resultar difícil identificar dónde puede haber un problema y esto pues a su vez va a resultar pues un poco abrumador para los desarrolladores que necesiten entender el código total para poder trabajar en él y encontrar dónde puede estar el error pues digamos que cualquier digamos inconveniente que tengamos un paso en falso pues va a comprometer la totalidad del código y pues también para escalar las aplicaciones monolíticas es preciso clonarlas en varios servidores o sea esto iría en un servidor y pues tendríamos que estar replicándolas en sí entonces el enfoque monolítico tradicional digamos que la aplicación se escala mediante la clonación de toda la aplicación en varios servidores o máquinas virtuales ahora bien una arquitectura de microservicios busca desacoplar o independizar los componentes individuales de una aplicación para que cada componente sea una aplicación en sí misma como lo estamos viendo acá entonces los microservicios se conectan entre sí a través de APIs permitiendo que diferentes equipos pues puedan trabajar al mismo tiempo en diferentes partes de la aplicación pues el gran diferenciador que vamos a tener con microservicios es que los distintos componentes del software pueden ser desarrollados desplegados de forma independiente esto va a reforzar un poco el aislamiento del código pues al tratarse de componentes separados los errores en un componente pueden reducir el impacto de la totalidad del código que les mencionaba ahora sobre las aplicaciones monolíticas entonces los microservicios van a permitir que componentes individuales estén escritos en distintos lenguajes de programación haciendo posible contar con desarrolladores de distintas especialidades trabajando en el mismo producto y el enfoque que vamos a tener de microservicios permite escalar de forma independiente y realizar modificaciones ágiles con interacciones rápidas de cada microservicio debido a que la funcionalidad se aísla en servicios más pequeños entonces una arquitectura monolítica toda la aplicación se construye como una sola unidad que contiene toda la lógica de negocio y en la arquitectura de microservicios la lógica de negocio se va a organizar con múltiples servicios acoplados el uso de microservicios va a permitir que la aplicación sea más eficiente más escalable más fácil de depurar y que el código sea más reutilizado y es un poco el ejemplo que podemos tener con Netflix en Netflix por ejemplo la búsqueda de las películas va a estar en una parte digamos de microservicios entonces si hay que hacer una mejora en la búsqueda solo vamos a tocar este punto eso es un poco para que tengamos ahí la analogía el ejemplo perdón entonces digamos que ahora para realizar como el despliegue de los componentes de una forma ágil digamos que se puede utilizar se hacen contenedores y es que los contenedores un paquete de software que es estándar que agrupa el código de una aplicación con las librerías y los archivos de configuración junto con las dependencias que estos requieren para la aplicación para que la aplicación se pueda ejecutar esto va a permitir que los desarrolladores puedan implementar aplicaciones sin problemas en todos los entornos entonces los contenedores se tratan de una nueva tecnología que sirve para empaquetar y mover las aplicaciones entre diferentes entornos y que sea de una forma más fácil puede empaquetar solo el código y las dependencias de la aplicación sin el sistema operativo y digamos porque podemos apostar con los contenedores pues porque son ligeros eficientes sin que los comparemos con las máquinas virtuales los microservicios pueden empaquetar en contenedores lo que ofrece escapabilidad y portabilidad de las aplicaciones y estos pueden ser el vehículo pues que podamos tener las aplicaciones sin servidor vemos que hay muchas otras ventajas que podamos tener sobre ello y tengamos por ejemplo que podamos hacer una orquestación a escala para el despliegue y la gestión de los contenedores que se puedan digamos que esté basado en Kubernetes sin hacer modificaciones no voy a entrar ahí en profundización pero ya aquí como para ir finalizando un poco también nuestra sesión es que la gestión de las dependencias de las aplicaciones en los servicios de la nube nosotros normalmente ahorita todo esto que yo les estoy mencionando trabajamos en lo que se conoce en la nube o cloud va a requerir escenarios complejos de múltiples herramientas entonces mover las aplicaciones de un entorno a otro va a requerir una gestión repetida de las dependencias y una compleja gestión de contraseñas para acceder a estos servicios entonces porque porque implementación de las APIs ahorita con Open Service Broker pues puede usarse con un clúster de Kubernetes para provisionar y vincular los servicios que nosotros tenemos y incluye también las integraciones con otros servicios como por ejemplo lo que mencionamos al comienzo como nuestras bases de datos autónomas y entre esas está AGD que es la de JSON que hablamos al comienzo entonces esto va a permitir pues reducir la complejidad de la implementación de las aplicaciones porque pues el Service Broker pues va a utilizar crear los servicios de los que depende la aplicación y va a permitir la portabilidad de la aplicación digamos desde desarrollo hasta producción y las contraseñas se van a gestionar en un entorno y no con la aplicación lo que va a mejorar la portabilidad de ello entonces ya acá como para unir los dos puntos que hemos hablado en el día de hoy de las partes de microservicios de la parte de JSON esto es una arquitectura que nosotros normalmente podemos tener con justamente nuestra base de datos JSON todos los contenedores o microservicios que hablábamos ahorita y pues digamos que aquí vienen los usuarios finales que se conectan a una máquina por temas de seguridad y puedan llegar ya a los diferentes servicios que esta pueda tener eso es un poco digamos que lo que les quería mostrar porque hay mucho más digamos para los desarrolladores pero esto es digamos que los principales que están ahorita más en tendencia que se están utilizando todo en cloud urna nube como les mencionaba y hay otros componentes que podríamos estar hablando en otras sesiones yo acá les dejo pues parte de la información esto hay mucha información que ustedes pueden consultar que es pública que igual si la requieren pues se las puedo compartir también hay una opción si ustedes quieren probar hay opciones para que puedan hacer laboratorios y puedan crear también por ejemplo hay un laboratorio para crear un microservicio con justamente lo que hablábamos ahorita con jason que lo puedan realizar que puedan ver consultar más información también de autónomo jason y puedan ver cómo les puede funcionar a ustedes o empezar a revisarlo en profundidad para tenerlo presente en nuevas aplicaciones y bueno ahí ustedes tienen parte de la información eso era lo que les tenía hoy un poco preparado ya saben pues si tienen igual inquietudes pueden escribirme también por el correo o pues de una vez también por por el chat hola joana aquí tenemos una pregunta quisiera saber si el autónomo jason tiene integración con apia no lo recuerdo en este momento pero déjame lo puedo buscar si quieres ahorita dentro de la documentación de las integraciones que están disponibles bien